Buenas tardes, vamos a proseguir con las clases de Derecho del Trabajo y vamos a ver hoy Trabajadores de Casas Particulares. Cuando hablamos de trabajadores de casas particulares tenemos que referirnos a que se aplica a ellos la Ley 26.844. 4. Los trabajadores de casas particulares con anterioridad eran legislados por el Decreto Ley 326 del año 1956 una norma dictada por la Revolución Libertadora que perduró por más de 57 años y que trató a los trabajadores domésticos, porque los trabajadores de casas particulares son los trabajadores domésticos con muchísimas irregularidades, inseguridades e injusticias. A partir entonces del 13 de marzo de 2013, con la sanción de la Ley 26.844 promulgada el 3 de abril del año 2013 existe un nuevo paradigma jurídico, existe una nueva forma de tratar jurídicamente a los trabajadores de casas particulares en donde se les empieza a reconocer derechos y prerrogativas laborales, prerrogativas que no estaban contempladas en el Decreto 326 del año 1956, que vuelvo a repetir, fue seleccionado por la Revolución Libertadora. Una de las principales modificaciones que introduce la Ley 26.844 es la aplicación supletoria de la Ley de Contrato de Trabajo. A partir entonces de abril del 2013, con la vigencia de la Ley 26.844, más allá de que va a haber un régimen jurídico específico para los trabajadores de casas particulares, para los trabajadores domésticos, en caso de que la situación no se encuentre contemplada en el régimen específico, se va a aplicar supletoriamente la Ley de Contrato de Trabajo. La Ley 26.844, en definitiva, es una exigencia de la comunidad internacional de las normas de la OIT. El Convenio 189 de la OIT legisla sobre los trabajadores y las trabajadoras domésticas, estableciendo prerrogativas específicas para ellas. Nuestro país no estaba en condiciones de ratificar el Convenio 189 cuando regía el Decreto 326 del año 1956. A partir entonces de la sanción y promulgación de la Ley 26.844, nuestro país adhiere, ratifica a la norma internacional de la OIT el Convenio 189. Lo hace en marzo del año 2014. Cuando hablamos de trabajadores de casas particulares o hablamos de trabajadores domésticos, tenemos que partir entonces de ese precedente, de ese antecedente que resultó ser el Decreto 326 del año 1956. Decreto 326. Decreto que, como les dije con anterioridad, perduró más de 57 años. Decreto que trató a los trabajadores domésticos como trabajadores de segunda, con muy pocas prerrogativas, con muy pocos derechos. Por ejemplo, por este Decreto 326 del año 1956, para ser un trabajador en relación de dependencia, se tenía que trabajar por lo menos cuatro horas por día, durante cuatro días a la semana. Si no se cumplía con esa pauta de jornada de trabajo, con esa intensidad laboral, no existía un contrato de trabajo. Lo que podía existir era una relación civil o comercial, una locación, pero no era contrato de trabajo. Esa persona no estaba sujeta a un contrato de trabajo. Muchas veces entonces se confundía el contrato de trabajo con la locación de servicios. Les vuelvo a repetir, el Decreto 326 del año 1956, carecía de derechos para los trabajadores. El trabajador estaba sujeto a muchas dificultades probatorias. No se le aplicaba al trabajador doméstico la ley de contrato de trabajo, ni a una forma supletoria. Ni a una forma supletoria. Es más, la ley de contrato de trabajo exclusivamente, específicamente, establecía que no se aplicaba a los trabajadores del servicio doméstico. El sistema entonces, que legislaba el Decreto 326 del año 1956, precedente de la ley 26.844, era una normativa arcaica, regresiva de los derechos del trabajador. Las características de los trabajadores de casas particulares, las características de la actividad, que generan justamente la existencia de un régimen jurídico específico, la transitoriedad muchas veces de esas tareas, la falta de vocación y de permanencia, la inestabilidad. Muchas veces también, dentro de la actividad, se nota una alta rotación, la utilización de trabajadores migrantes, y muchas veces también, siguen permaneciendo dificultades probatorias, porque el trabajador, muchas veces, carece de cómo probar la relación laboral. Vemos, entonces, como punto de partida de la ley 26.844, la aplicación supletoria de la ley de contrato de trabajo. En forma concreta, el artículo 72 de la ley 26.844, fija la posibilidad de aplicar supletoriamente la ley de contrato de trabajo, si la cuestión no se encuentra arreglada, si la cuestión no se encuentra sometida al texto de la ley 26.844. O sea, que si existe sobre el tópico una previsión concreta en la ley 26.844, voy a aplicar la ley 26.844. Pero si hay una porción, una controversia que no se encuentra prevista en la ley 26.844, voy a tener que buscar la solución en la ley de contrato de trabajo. Y esto es muy importante. Como en todo régimen específico, es importante saber el ámbito de aplicación. O sea, ¿qué trabajadores se encuentran incluidos y qué trabajadores se encuentran excluidos del régimen específico? En este caso concreto, de la ley 26.844, en el caso concreto que nos ocupa de hoy, de los trabajadores de casas particulares. ¿Qué trabajadores entonces el sistema incluye y qué trabajadores el sistema excluye? Al respecto, es fundamental la lectura de los artículos 1 y 2 de la ley 26.844. Establecen ellos las personas que están incluidas. Y el artículo 3 de la ley 26.844, que establece los sujetos, las personas que se encuentran excluidas. Y en forma concreta, el artículo 3 establece 7 supuestos taxativos de exclusión. Entonces, respecto de lo que es el ámbito de aplicación, fundamental va a ser referirnos al artículo 1. El artículo 1 establece como característica general del régimen impuesto por la ley 26.844 que la ley 26.844 va a aplicarse a todo el territorio de la nación. La aplicación va a ser obligatoria. Ahora, sus disposiciones son de orden público y en ningún caso, trabajador y empleador pueden aplicar condiciones menos favorables que las que establece el régimen de la ley 26.844. Sí, se van a poder establecer condiciones más beneficiosas, pero en ningún caso pueden establecerse condiciones menos beneficiosas. Orden público laboral, principio de irrenunciabilidad, principios protectorios, principios que van a encontrarse vigentes en la ley 26.844. El artículo 1, entonces, establece la obligatoriedad de la aplicación en todo el territorio de la nación de la ley 26.844. Además del artículo 1, aparece justamente cuál es el trabajo prestado en casas particulares. Establece este artículo que el trabajo en casas particulares es aquel que se desarrolla en el ámbito doméstico, en el ámbito familiar, sin que ello implique lucro o beneficio económico alguno directo para el empleador. Fundamental esto, estas dos características. El trabajo prestado por el trabajador o la trabajadora se tiene que materializar en el ámbito doméstico, en la vida familiar, y no tiene que implicar lucro o beneficio económico directo. Cualquiera sea la cantidad de horas diarias o semanales en que son ocupados esas personas para la prestación de tareas. Y este es un dato sumamente relevante, porque acuérdense, recién hice el comentario, que la norma precedente a la ley 26.844, o sea, el decreto 3.26 del año 1956, fijaba que para que sea trabajo doméstico, para que sea servicio doméstico, era necesaria la prestación de por lo menos cuatro horas por día, cuatro días a la semana. Acá el artículo 1, en forma concreta, está diciendo, si se trabaja en el ámbito doméstico, en la vida familiar, sin que eso implique lucro o beneficio económico alguno para el empleador, cualquiera sea la cantidad de horas al día o a la semana que se trabaje, va a ser trabajo de casas particulares. Ámbito de aplicación fijado por el artículo 1 de la ley 26.844. El artículo 2, tan importante como el artículo 1, va a especificar determinadas tareas que se encuentran incluidas dentro de los trabajos en casas particulares. Trabajadores de casas particulares, entonces, conforme surge del artículo 2 de la ley 26.844, va a ser aquella persona que realiza tareas de limpieza, van a ser aquellas personas que realizan tareas de mantenimiento, las personas que realizan tareas típicas del hogar, las personas que brindan asistencia personal y acompañamiento a los miembros de la familia o a quienes convivan en el mismo domicilio con el empleador. Y acá me detengo, puede ser el caso de la niñera, de la cuidadora, de los chicos. También, conforme el artículo 2 de la ley 26.844, va a ser una tarea típica del hogar, desarrollada en el ámbito familiar y sin que ello implique un beneficio o un lucro económico y por lo tanto involucrada dentro del sistema de trabajadores de casas particulares, es el cuidado no terapéutico de personas enfermas o con discapacidad. Si yo contrato a una persona para cuidar a mi tía, a mi abuela, a mi mamá, a mi hijo o al que sea, esa persona, si es que no tiene un título terapéutico, o sea, si no es enfermera, si no es asistente geriátrica, si no tiene un estudio, va a ser un trabajador de casas particulares. Todo esto, vuelvo a repetir, surge del artículo 2 de la ley 26.844. El artículo 2 establece entonces determinadas tareas que pueden desempeñarse dentro del ámbito doméstico y esto tiene una gran importancia. El artículo 3 de la ley 26.844 va a establecer las personas que no van a estar incluidas en el sistema, o sea, va a fijar las exclusiones. Cuando el artículo 3 habla de las exclusiones, va a establecer siete supuestos taxativos que excluye la posibilidad de aplicación de la ley 26.844, o sea, que no se les va a aplicar la ley de trabajadores de casas particulares. El primer supuesto taxativo legislado en el artículo 3 de la ley 26.844 son las personas contratadas por personas jurídicas, o sea, razonemos, si estamos hablando de un trabajo que se presta en el ámbito doméstico de una familia, de una casa, si la persona es contratada por una sociedad de anónimo en ese arreglo, o sea, una persona jurídica, una sociedad, va a estar excluida del régimen de la ley 26.844. No se les va a aplicar el régimen de trabajadores de casas particulares. También va a estar excluido del régimen de trabajadores de casas particulares la persona que realiza tareas dentro del ámbito doméstico y que se encuentra emparentada con el dueño de la casa. Y específicamente el artículo 3 de la ley 26.844 establece un orden de parentesco amplio, pero lo establece, fija por ejemplo, que no va a resultar relación laboral cuando se presta tareas en relación a ser padre, hijo, nieto, hermanos, o lo que los usos y las leyes y las costumbres consideren relacionadas en algún grado de parentesco o vínculo de convivencia no laboral con el empleador. Ojo, porque a partir de este último párrafo se podría llegar a incluir a la concubina o al concubino. Ojo. También conforme el artículo 3 de la ley 26.844 está excluido del régimen de trabajadores de casas particulares las personas que realizan tareas de cuidado y asistencia terapéutica de una persona enferma o con discapacidad o para la cual se exija contar con una habilitación profesional específica. Detengámonos y hagamos la comparación del razonamiento con la inclusión, con el artículo 2. El artículo 2 se refería a las personas que realizan la tarea de cuidado y asistencia de un familiar sin título habilitante o sin una habilitación profesional específica. Acá el cuidado terapéutico es de la persona que tiene una habilitación específica, un enfermero, un asistente geriátrico, un asistente terapéutico. Si estamos hablando de esta clase de trabajadores, no se les va a aplicar la ley de los trabajadores de casas particulares. También del artículo 3 aparece que se encuentran excluidos de la aplicación de la ley 26.844. O sea, no van a ser considerados trabajadores de casas particulares las personas contratadas únicamente para conducir vehículo particular de la familia o de la casa. El chofer, por ejemplo. Sigue el artículo 3 estableciendo otros supuestos que excluyen la aplicación de la ley 26.844. No se les va a aplicar la ley 26.844 a las personas que conviven en la casa con el personal de casas particulares y no prestan servicio para el empleador. También están excluidos del sistema las personas que además de realizar tareas de índole doméstico, prestan tareas en lugares ajenos al ámbito familiar. En este caso se les va a aplicar la ley de contrato de trabajo, porque la ley de contrato de trabajo sigue siendo más beneficiosa. También va a estar excluido de la aplicación de la ley 26.844 al trabajador o a la trabajadora de consorcios o de clubes de campo o de barrios privados o de countries o de otros condominios. O sea, la persona que realiza tareas de mantenimiento o realiza tareas de limpieza en el consorcio, en el country, en el barrio privado. No dentro de la casa, dentro del ámbito familiar, sino en los espacios comunes. Vuelvo a repetir, el artículo 3 de la ley 26.844 fija 7 supuestos taxativos en los que no se va a aplicar la ley 26.844. La ley de trabajadores de casas particulares también va a referirse acerca de la forma de la contratación. Respecto de la forma de la contratación, como principio general, igual que en la ley de contrato de trabajo, rige la libertad en cuanto a la forma de celebración del contrato de trabajo. O sea que no necesariamente yo tengo que hacer el contrato de trabajo escrito. Puedo no hacerlo escrito porque rige respecto de ello la libertad de la forma. Si voy a poder celebrar contratos por tiempo determinado, y si yo voy a celebrar contratos por tiempo determinado, o si yo voy a celebrar una determinada modalidad contractual, lo más recomendable es la formalización del contrato por escrito. Pero, vuelvo a repetir, el concepto general es el de la informalidad, en la no necesidad de una determinada forma en el contrato. Si yo no celebré el contrato por escrito, se va a presumir la celebración del contrato por tiempo indeterminado, el contrato exactamente igual que en la ley de contrato de trabajo. La ley 26.844 va a legislar acerca de las modalidades contractuales. Acuérdense lo que es una modalidad contractual. Es el modo, la forma, la manera en la que se manifiesta un contrato de trabajo más allá de las características generales. Cuando hablamos de la ley 26.844, vamos a ver que la norma tiene una regulación específica sobre las modalidades contractuales. Cuando hablamos de las modalidades contractuales, la ley de contrato de trabajo empezaba legislando con el periodo de prueba. Acuérdense, el periodo de prueba no es una modalidad contractual. El periodo de prueba es una forma, un modo, en la que se manifiesta el contrato por tiempo indeterminado. El periodo de prueba en la ley 26.844 va a encontrarse legislada en el artículo 7. El artículo 7, entonces, legisla sobre el periodo de prueba. Más allá de lo que fija, de lo que establece, de lo que prevé este artículo 7 de la ley 26.844, tengan en cuenta las nociones básicas del periodo de prueba. Esa etapa de conocimiento, de experimentación, que tienen tanto el trabajador como el empleador, que se da al comienzo de la relación laboral, que es un plazo efímero, es un plazo corto en el que las partes se conocen. El objeto, justamente, del periodo de prueba es que las partes puedan conocerse, puedan evaluar la conveniencia de seguir con el contrato. Cuando hablamos, entonces, del periodo de prueba en la ley 26.844, vamos a referirnos, ineludiblemente, al artículo 7. El artículo 7 de la ley 26.844 va a hacer una distinción en cuanto a los trabajadores con retiro de los trabajadores sin retiro. O sea, el trabajador de casa particular que, concluida su jornada, deja el ámbito doméstico en la cual presta el servicio y se va a su casa, del trabajador de casas particulares que, concluida su jornada, vive con el empleador, lo que se conoce como trabajador cama adentro. A partir de esta distinción o de esta modalidad contractual, el periodo de prueba va a variar. Por ejemplo, volvamos a la lectura del artículo 7 de la ley 26.844. El periodo de prueba va a ser los primeros 30 días para el personal sin retiro, o sea, el personal que cumple las tareas, que vive con el empleador cama adentro. Para el personal con retiro, o sea, que concluida la jornada de trabajo, deja el ámbito doméstico y se va a su casa, el periodo de prueba van a ser los primeros 15 días de trabajo, en tanto no se superen los 3 meses. Claramente, el periodo de prueba en la ley 26.844 es mucho más ventajoso para el trabajador que el periodo de prueba en la ley de contrato de trabajo. Porque acuérdense, el artículo 92 bis, en la ley de contrato de trabajo, fijaba un periodo de prueba de 3 meses. Acá, el máximo van a ser 30 días para el personal sin retiro, para el que vive con el empleador. Y de los primeros 15 días, en tanto no se supere los 3 meses, para el personal con retiro. Al igual que en la ley de contrato de trabajo, la extinción del contrato de trabajo durante el periodo de prueba no genera carga económica para el empleador. Muy importante esto, el empleador va a poder despedir en el periodo de prueba sin carga económica. El empleador, conforme surge también del artículo 7 de la ley 26.844, puede contratar una sola vez al trabajador en o por el periodo de prueba. También surge del artículo 7 del decreto 467 del año 2014, que reglamenta a la ley 26.844, la necesidad del registro de la relación laboral. Si el empleador no registra la relación laboral, pierde la facultad de valerse del periodo de prueba. Esto es muy importante y esto es igual que lo que sucede en el artículo 92 bis de la ley de contrato de trabajo. También de la norma reglamentaria surge la aplicación de la cobertura de las enfermedades y accidentes inculpables durante el periodo de prueba. El artículo 42 de la ley 26.844 fija la obligación de preavisar con 10 días la extinción del contrato de trabajo de casas particulares. Si no se preavisa con esta antelación, se va a tener que pagar la indemnización sustitutiva del preaviso. O sea, de que la única carga económica que va a tener el empleador es el pago de los salarios y del preaviso, si es que no lo otorgó. En cuanto a las modalidades contractuales específicas que pueden darse en la ley 26.844, vamos a ver que el artículo 1 fija el trabajo que se presta sin retiro, el trabajo que se presta con retiro para un mismo y único empleador y el trabajo con retiro que se puede prestar para distintos empleadores. Volvamos, trabajadores que prestan tareas sin retiro, o sea, el trabajador que vive en la misma casa y con el empleador para el cual trabaja, el personal con retiro para un mismo y único empleador, o sea, el que trabaja exclusivamente para una persona, el personal con retiro que trabaja para distintos empleadores, un trabajador de casas particulares que trabaja para un empleador que termina la jornada para ese empleador y va a la casa de otro empleador y así sucesivamente. Además, en el régimen de la ley 26.844, se pueden aplicar las modalidades contractuales legisladas en la ley de contrato de trabajo, o sea, que la ley de contrato de trabajo es la aplicación supletoria al régimen. Bien, ¿cuáles son esas modalidades contractuales? Y podemos hablar de los contratos por plazo indeterminado, el contrato a plazo fijo. ¿Puedo contratar entonces un trabajador de casas particulares al contrato a plazo fijo? ¿Lo puedo contratar a través de un contrato de trabajo eventual? ¿Puedo realizar un contrato de trabajo de aprendizaje, quizás? ¿Puedo contratar un trabajador de casas particulares a tiempo parcial? ¿Puedo contratar un trabajador de casas particulares por temporada? ¿Puedo contratar un trabajador de casas particulares por grupo o por equipo? O sea, que las modalidades contractuales de la ley de contrato de trabajo, con excepción de las pasantías, pueden materializarse en el contexto, en la coyuntura de la ley 26.844, en principio. Es más, la ley 26.844, en este decreto 467 del año 2014, establece normativas específicas para los contratos de trabajo eventual y para los contratos de trabajo de temporada. Estos contratos, en principio, se tienen que instrumentar por escrito, por ejemplo, el eventual. Se tienen que especificar las razones objetivas, concretas, que justifican la modalidad elegida por el empleador. Si la modalidad es para sustituir trabajadores que gozan de licencias, se tiene que identificar el nombre del personal que se está reemplazando, que justifica, que fundamenta la contratación. La celebración continua de contratos de trabajo eventual o por plazo determinado excedan los presupuestos de los artículos 90, 93 y 99 de la ley de contrato de trabajo, convierten el vínculo en un contrato por plazo indeterminado. Esto, en forma concreta, surge del artículo 1 del decreto 467 del año 2014. También fíjense que el artículo 1 del mismo decreto establece los requisitos de admisibilidad de los contratos de trabajo de temporada de los trabajadores de casas particulares. También se tiene que instrumentar por escrito. Y también se va a tener que fijar, se va a tener que determinar las razones objetivas que justifican la modalidad de excepción. Concepto básico. Más allá de las modalidades contractuales y más allá de la libertad de las formas, cuando se habla de modalidades contractuales, lo fundamental es la cristalización, la formalización del contrato por escrito. O sea, de establecer por escrito las pautas que justifican razonablemente la contratación de excepción, por tiempo determinado, por temporada, por plazo fijo, por eventual, a quien estoy reemplazando o lo que sea. Lo tengo que materializar por escrito. Y siempre tengan en cuenta que una cosa es la materialización del contrato por escrito, realizar un contrato en una hoja del registro. Una cosa es, vuelvo a repetir, hacer un contrato por escrito y otra cosa es registrar el contrato. El registro del contrato siempre es obligatorio. Si el contrato de trabajo no se encuentra registrado, el trabajador está en negro. La ley 26.844 va a legislar acerca de la prohibición del trabajo infantil y va a proteger al trabajo adolescente. La ley en este tema es muy estricta, es un tema muy sensible para la actividad. El artículo 9 y el artículo 10 de la ley 26.844 van a legislar específicamente sobre la prohibición del trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente. Se prohíbe la contratación de personas menores de 16 años, prohibición expresada en el artículo 9 de la ley 26.844. Los mayores de 18 años van a poder trabajar, pero se les requiere un certificado que dé cuenta de la actitud física para la contratación. Los contratos de los menores se tienen que formalizar por escrito, se tienen que registrar ante el Ministerio de Trabajo, se tiene que tener la autorización de los padres responsables o tutores. Si el adolescente vive independientemente de los padres, tiene que presentarse una declaración jurada ante el Ministerio de Trabajo indicando el nombre, el apellido, el juez del empleador, los días, los horarios y el lugar de trabajo y las tareas por las cuales esa persona fue contratada. Expresamente el artículo 13 de la ley 26.844 prohíbe el empleo de trabajadores de 16 y 17 años bajo la modalidad sin retiro. O sea, de que un empleador no puede contratar a un trabajador o a una trabajadora de casas particulares cama dentro, sin retiro, cuando tiene 16 y 17 años. Para contratar entonces con la modalidad sin retiro, el trabajador o la trabajadora de casas particulares tiene que tener por lo menos 18 años. También del artículo 12 de la ley 26.844 establece que la trabajadora o el trabajador de casas particulares tuvo que haber terminado el ciclo educativo obligatorio, a partir de lo cual está prohibido la contratación de menores de edad comprendidos en la edad escolar que no hayan completado con la instrucción educativa obligatoria, salvo de que el empleador se haga cargo de la finalización de esos estudios. Ojo, ojo, vuelvo a repetir, el trabajo infantil y el trabajo adolescente es muy sensible en la actividad de trabajadores de casas particulares. Repitiendo entonces, el tema del trabajo infantil y del trabajo adolescente es muy sensible en la ley 26.844. Se nos trata de proteger al trabajador. Una forma también de protección es respecto de la jornada. Cuando se habla del trabajo adolescente entre los 16 y los 18 años, la jornada no puede superar bajo ninguna circunstancia las 6 horas diarias de labor y las 36 horas semanales. No puede realizar trabajo nocturno, entendiendo como trabajo nocturno el que se sucede, el que se materializa en la franja horaria que va desde las 20 horas a las 6 horas. Esto en forma concreta surge del artículo 11 del decreto 4767 del año 2014. Respecto de la jornada de trabajo del trabajador de casas particulares, vamos a ver que el tema se encuentra legislado en el artículo 14, en el artículo 15 de la ley 26.844. La jornada de trabajo del trabajador de casas particulares no puede exceder las 8 horas diarias o 48 horas semanales, igual que para los trabajadores de la ley de contrato de trabajo. También le asiste la posibilidad al trabajador de casas particulares de distribuir semanalmente las horas de trabajo en forma desigual, en tanto no importe una jornada ordinaria superior a las 9 horas. Asimismo, el artículo 14 de la ley 26.844 le asegura al trabajador de casas particulares un descanso semanal de 35 horas corridas a partir de las 13 horas del día sábado. El artículo 15 de la ley 26.844 va a dirigir su normativa respecto del personal sin retiro, al que le asegura un descanso nocturno diario de 9 horas corridas consecutivas, además de un descanso diario de 3 horas entre las tareas matutinas y las tareas vespertinas. El trabajador de casas particulares va a tener derecho a cobrar las horas extras, si es que las horas extras las trabaja. El régimen de horas extras va a ser exactamente igual al de la ley de contrato de trabajo que se va a aplicar en forma supletoria, a partir de lo cual se va a recargar el 50% si se trata de días comunes y se va a recargar un 100% en días sábados, después de las 13 horas, en los domingos y los días feriados, por aplicación del decreto 484 del año 2000, el máximo de horas extras mensuales que puede prestar el trabajador de casas particulares es de 30 y el máximo de horas anuales es de 200 horas extras. El trabajador de casas particulares tiene derecho a cobrar el SAC, a cobrar el aguinaldo. La regulación va a ser similar a la de la ley de contrato de trabajo que se aplica en forma supletoria. Recuerden, el aguinaldo es el 50% de la mayor remuneración mensual de vengada por todo concepto dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y en diciembre de cada año. Expresamente esto se encuentra legislado en el artículo 26 de la ley 26.844. El artículo 27 de la normativa específica de la actividad fija que se va a pagar en dos cuotas, una el 30 de junio y otra el 31 de diciembre. También la ley 26.844 en el artículo 28 fija el pago proporcional en caso de extinción del contrato de trabajo por cualquier causa. Lo hemos liquidado oportunamente, o sea, el trabajador que se le distingue el contrato de trabajo antes del 30 de junio o antes del 30 de diciembre, conforme surge el artículo 28 de la ley 26.844, va a tener derecho a cobrar el SAC proporcional por esos días trabajados. El trabajador de casas particulares también tiene derecho a las vacaciones. Las vacaciones son legisladas específicamente por la ley 26.844. El artículo 29 establece los plazos de vacaciones de descanso anual y los plazos de las vacaciones, al igual que lo era el artículo 150 de la ley de contrato de trabajo, va a encontrarse íntimamente vinculado a la antigüedad que tenga. El trabajador de casas particulares, cuya antigüedad es superior a los seis meses, pero inferior a los cinco años, va a tener derecho a tener un periodo de descanso anual de 14 días corridos. El trabajador de casas particulares, cuya antigüedad sea mayor a cinco años, pero inferior a diez años, va a tener 21 días corridos de vacaciones. El trabajador cuya antigüedad supera los diez años, pero no excede los 20, va a tener derecho a un descanso anual a vacaciones de 28 días corridos. Cuando la antigüedad en el empleo es superior a los 20 años, el trabajador de casas particulares va a haberse beneficiado con vacaciones de 35 días corridos. Advertencias, se toman días corridos, se toma la antigüedad que tendría que tener el trabajador el 31 de diciembre, igual que en el artículo 150 de la Ley de Contrato de Trabajo. Los trabajadores de casas particulares también van a tener un régimen específico en caso de accidentes y enfermedades inculpables. Recuerden, accidentes y enfermedades inculpables, situaciones y circunstancias que imposibilitan, que interrumpen la prestación laboral con consecuencias en la disminución de la capacidad de las personas que le impiden realizar las tareas en las que el trabajo no ha tenido ninguna incidencia. En tal sentido, el artículo 34 de la Ley 26.008 por este 4 fija la prerrogativa, el derecho del trabajador de casas particulares que sufrió una incidencia inculpable, sea un accidente inculpable o una enfermedad inculpable de cobrar salarios por cada accidente o por cada enfermedad inculpable y este artículo 34, fija los plazos. Los plazos van a ser similares a los de la Ley de Contrato de Trabajo pero a diferencia de la Ley de Contrato de Trabajo no se van a duplicar por carga de familia. El artículo 34 de la Ley 26.008 por este 4 entonces nos va a decir que si el trabajador de casas particulares tiene una antigüedad en el empleo menor a 5 años va a tener derecho a cobrar salarios por accidente inculpable o por la enfermedad inculpable durante 3 meses. Si el trabajador de casas particulares tiene una antigüedad superior a los 5 años el derecho remuneratorio a cobrar salarios por la interrupción del contrato de trabajo por la enfermedad inculpable o por el accidente inculpable es durante 6 meses. Y vuelvo a repetir, este plazo de 3 meses o 6 meses no se implica por carga de familia una diferencia con la Ley de Contrato de Trabajo en la Ley de Contrato de Trabajo el artículo 208 duplicaba los meses remunerativos si el trabajador tenía carga de familia reitero, esa duplicación no se da en la Ley 26.844 ¿Qué es lo que va a cobrar el trabajador? El artículo 37 de la Ley 26.844 fija lo que va a cobrar el trabajador el trabajador va a cobrar, va a percibir el sueldo que estaba cobrando que estaba recibiendo al momento de la interrupción de los servicios más los aumentos que pudieron haberse pactado tanto con el empleador o fijado por la autoridad de aplicación en ese periodo de tiempo. El fin de la licencia paga se puede dar por el alta médica por el fallecimiento del trabajador por el inicio del periodo de reserva o bien porque la incapacidad que aqueja el trabajador se degeneró en una incapacidad de absoluto o sea, que evolucionó mal hacia la imposibilidad del trabajador de realizar cualquier actividad al igual que lo que sucedía en la Ley de Contrato de Trabajo el trabajador de casas particulares va a tener que avisarle al empleador que ha sufrido la enfermedad inculpable o el accidente inculpable y el lugar en el que se encuentra tiene que avisar durante la primera jornada que sufrió de esta contingencia y lo tiene que hacer por escrito lo más recomendable, el telegrama o la carta de documento salvo casos excepcionales de fuerza mayor y de público y notorio conocimiento. Esto se encuentra legislado expresamente en el artículo 36 de la Ley 26.844 que vuelvo a repetir es muy similar a lo que prevé sobre el tópico la Ley de Contrato de Trabajo también la Ley 26.844 fija licencias especiales las licencias especiales son muy similares a las de la Ley de Contrato de Trabajo son iguales, podríamos decir al artículo 158 de la Ley de Contrato de Trabajo el trabajador de casas particulares entonces va a tener derecho a dos días corridos en caso de nacimiento de un hijo el trabajador de casas particulares o la trabajadora de casas particulares va a tener derecho a una licencia por maternidad de 90 días corridos va a tener una licencia por matrimonio de 10 días corridos va a tener una licencia por fallecimiento del cónsuge conviviente o de hijos o de padres de tres días corridos por fallecimiento del hermano o de un día corrido para retirar examen si estudia el trabajador de casas particulares va a tener derecho a gozar de dos días corridos por examen con un máximo de 10 días por año calendario el trabajador de casas particulares o mejor dicho la trabajadora de casas particulares va a tener la protección a la maternidad la protección de la maternidad específicamente se encuentra prevista en el artículo 39 de la ley 26.844 el artículo 39 legisla la protección a la maternidad y lo hace de una forma muy similar al artículo 177 a partir de ello y de la lectura de este artículo 39 de la ley 26.844 vamos a ver que la trabajadora de casas particulares tiene derecho a gozar de una licencia paga de 90 días con prohibición de trabajar 45 días antes del parto y 45 días después del parto con la opción de tomarse 30 días antes y acumular 60 días para después del parto para darle operatividad a esta protección a este cobijo a este amparo expresamente el artículo 39 de la ley 26.844 establece la necesidad de la mujer embarazada de notificar en forma fehaciente al empleador su estado de maternidad o bien le acompaña un certificado médico o se somete a la comprobación por parte del médico del empleador también el artículo 39 al igual que lo hacía el artículo 177 de la ley de contrato de trabajo fija el derecho de la mujer embarazada de cobrar las asignaciones familiares en especial la asignación por maternidad asignación que no es remuneración es una prestación de la seguridad social que equivale a la remuneración bruta pero que no es remuneración la paga ANSES también del artículo 39 de la ley 26.844 surge la garantía de estabilidad desde la gestación derecho adquirido desde la notificación fea 7 la ley 26.844 en el artículo 40 va a establecer una presunción presunción que consolida este amparo este cobijo esta protección a la mujer la ley 26.844 en el artículo 40 establece que se va a presumir de que el despido obedece a la causa de la maternidad o del embarazo si se sucede siete meses y medio antes del parto o siete meses y medio después del parto o sea establece la misma presunción que surge del artículo 178 de la ley de contrarre de trabajo situación o circunstancia inexistente en el decreto anterior a la ley 26.844 veamos entonces para que pueda operar esta presunción fundamental en el régimen va a ser necesario que por lo menos se cumplan con tres requisitos que la extinción del contrato de trabajo se produzca dentro de los siete meses y medio antes del parto o siete meses y medio después del parto que la mujer haya notificado fehacientemente el hecho del embarazo que se encontraba embarazada y la acreditación en el nacimiento del hijo a diferencia de la ley de contrato de trabajo el artículo 40 de la ley 26.844 fija que la extensión de la presunción de siete meses y medio antes y siete meses y medio después se da también en los casos de interrupción del embarazo y del nacimiento sin vida del bebé situaciones no contempladas repito en la ley de contrato de trabajo también la ley 26.844 ahora en el artículo 41 establece una indemnización agravada si la mujer es despedida dentro de este periodo protectorio siete meses y medio antes siete meses y medio después va a recibir una indemnización agravada indemnización agravada que es exactamente igual a la prevista en el artículo 182 de la ley de contrato de trabajo o sea que estamos hablando de un año de remuneraciones a la que se le debe sumar el sueldo anual complementario este año de remuneraciones que resulta ser una indemnización agravada prevista en el artículo 41 de la ley 26.844 se va a acumular a la prevista en caso del despido de la extinción del contrato de trabajo año de la ley el otro se le debe establece